la terapia es mucho más que una terapia es una forma de vida desde que entras en su mundo te atrapa totalmente te vas dando cuenta de la trascendencia de la frase que decía Sócrates sólo sé que no sé nada empiezas a avanzar empiezas a trabajar con pacientes empiezas a equivocarte te empiezas a dar cuenta de tu propia inconsciencia de lo burro que eres y todo eso te permite avanzar al siguiente paso de la frase de Sócrates y al saber que no sé nada algo sé porque sé que no no sé nada. El pasado no se puede cambiar pero se puede ver y vivir de forma diferente ahora como adulto entonces la TRR sí es otra forma de entender la vida. Las terapias convencionales y los enfoques y los modelos que actualmente se manejan pues como que son modelos deterministas es decir explican la emoción explican la conducta explican el comportamiento y explican las las causas de las formas de ser de una persona sin embargo cuando nosotros hablamos de otra forma de entender la vida hablamos de movernos un poquito de ese modelo convencional y ver a ese individuo con todas sus circunstancias que le rodean con toda esa historia con toda la influencia que ha recibido tanto en su genética como en la influencia de los padres de familia en cuanto a sus modelos en cuanto a la educación que también se le se le proporciona a la escuela le damos la oportunidad de que vea un modelo diferente mover un poquito la visión del mundo que hay que es transmitida a través de los medios de comunicación y de muchas otras fuentes y cuando queremos ver la vida desde una desde una perspectiva diferente tendremos que mover a ese individuo desde sus raíces a través de la técnica de ser regresiva constructiva y a través de las herramientas que nos ofrece para que sea un individuo diferente un individuo que tenga una visión de mundo donde lo más importante es precisamente su ser sus emociones y no solamente sus manifestaciones que son la conducta otra forma de ver la vida es mírala al pasado no para cargar con él y arrastrarlo con dolor es mirar al pasado enfréntalo con valentía y saca de él lo mejor que puedas porque porque es tu historia y porque todo ese pasado ha hecho quien eres hoy entonces míralo con el orgullo y con el valor que hoy te ha dado la vida precisamente por esa historia que se ha escrito que ha sido escribiendo a lo largo de tu camino por esta vida es eso la idea ¿no? no es que hacer una conciencia es ser sensible mirarlo no solo con la cabeza también con el corazón ¿para qué? para que enfrentes con lo que debes de él el mensaje de otra forma de entender la vida es hermoso para mí es siéntate en otra silla o como cuando uno está en toros lánzate a la barrera y mira los toros desde abajo no desde arriba lánzate a mirar la historia no desde donde siempre estamos acostumbrados a verlos vemos la vida a través del dolor a través de los ojos del miedo pero nunca nos cambiamos de posición y al cambiar de posición el sol da de otra forma la luz entra de otra forma y por eso entiendes la vida de otra forma el resultado o el logro o la meta obtenida es invaluable es realmente una liberación es el encuentro con la paz, el encuentro con la salud es un camino de salud, de paz es una terapia totalmente recomendable porque aunque uno no venga buscando una solución a un problema específico lo que uno aquí trabaja le ayuda a modificar y tener una calidad de vida superior a lo que uno vive en ese momento un cambio muy drástico pero no nada más era un problema sino que fue en toda mi vida me cambió a mí como persona en un... soy buena persona totalmente reciente me rescaté y y y y y y y y